¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Pollo, querido. Te sigo siempre. Ahora que estás en SPN, te sigo. Gracias, gracias. Es un amigo. ¿Seguís laburando ahí? Sí, sí, sí. Estoy acá. Estoy acá en la falda full. Es Pichi Rosy. Está al lado. Pichi, querido. Pichi se dedica a comprar y vender remédios y cosas. Es un amigo. Se fue a la falda. Pichi, querido. Estás mirando el programa. Estoy mirando, pero... A ver, Pollo, escuchame una cosa. Mira, me dice Pollo. Sí, me conoce. Campeón del mundo. Él me regaló la remera de Olbois de Marcelito Blanco que yo la quería porque la cambió. Él compra remeras. Pichi. Escuchame. Saludar al campeón del mundo. ¿Es de verdad o es una símil? Porque por lo que veo está muy limpita. Y me cuesta mucho creer que el campeón venda una camiseta de esa, ¿no? Pero vos la lavé yo. ¿Qué te crees que terminó el partido? Cuando fui a mi casa la lavé. Pichi, pichi. Tiene unas manchas atrás. No, ¿cómo la vas a lavar? Pero le viene el precio para abajo, Oscar. Vos sabés cómo es. Pero si no tiene precio. Que no te preocupes por el precio, vos. ¿Qué te preocupes por el precio, él? No, no, porque se dedica a eso. Él era todo... ¿A vos te interesa la camiseta? Obvio. Pero si era verdadera, si era verdadera pagó. Tenés que vender toda la falda. ¿Es de la falda? ¿De dónde? Viví acá en Palermo y se fue a la falda. Tenés que poner en venta la falda. ¿Y cuánto estás pidiendo, Oscar? Del Diablo Echeverry, la última que compré, siete mil dólares. ¿Cuánto? Siete mil dólares del Diablo Echeverry. Sí, veinte mil, veinte mil, diablo. Veinte mil, jugador. ¿Cuánto? Esta... Terrible, jugador. Pará, pará, pará. Pichi, la del Diablo Echeverry, bien. ¿La compraste o la vendiste, esa plata? No, 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 la compré. Esa, calculo que la vendo la del Diablo y le saco diez lucitas, le saco... Ah, o sea, ¿quién compra y vende? Compra y vende, sí, compra y vende. La del Cabezón... A ver, si la del Cabezón... Primero hay que ver si es la original. Primero. Pero qué hay que ver, no la vas a ver. No me importa, quedate con si es originario o no. ¿Qué te voy a mostrar a vos? Lo único que me falta. Si encuentro a Luca Verde, te la compro, Cabeza. No tires así, porque es un montón de plata, voy acá. No, no, pero estamos hablando de negocio. Pero qué de negocio, tomate la... Ni, ni, ni para... ¿Y cuánto voy a pagar si la lavaste? Yo te la muestro y me das esa guita. Y me la llevo. Ah, ¿solo para que la vea? Que es lógico. Para que la toque. ¿Cuánto, perdón? ¿Cómo se llama? Pichi. Pichi, Pichi, Pichi. Pichi, Pichi Rossi, de las barras. Pichi Rossi, conocido. Pichi Rossi. Es conocido, Pichi Rossi. Te la dejo tocar y nada más. Vendí una del Diego, una del Diego, escuchame una cosa. Del Sevilla, ¿sí? Yo no, yo cobré comisión. Del Sevilla, 300.000 dólares hace 5 años. Estamos hablando del Diego, ¿no? Es de confianza el tipo. Del Diego. Yo ahí no gané, yo gané la comisión. Pichi, Pichi, que vaya a buscar la FIP. Para, Pichi, escuchá. 300.000 dólares. 300.000 dólares. De ganancia, 35%, 40. Vos le hacés una oferta por esta camiseta. ¿Cuánto podrías pagar por la del cabezón? Ya que la lavó, que ahí la arruinó, ponerle... ¿Pero qué te preocupás vos si no la vas a tener? 40 lucas, 45 lucas más. O sea, no va a comparar un tipo. Por más que sea campeón del mundo, que pega patada, el Diabloche Verde que juega. No, no, no. Estuvo bien. La verdad... Él no lo puede permitir. La verdad no, pero estuvo bien. Aparte, el Diablo que le tenga una presa y tenga una relación más... Una de platiní. Escuchame, pollo. Pochito, pozuelo, pozuelo. Sí, sí, sí. Escuchame. Una de platiní. Sí. Una de platiní. Trata de venderle la de platiní y sacarlo de la cárcel. 25.000 dólares. No, pará. No, pará. ¿De platiní? Eh... ¿De platiní Sánchez, el boliviano? Contale, contale... ¿De platiní Sánchez? Sí, de boliviano. Platiní Sánchez, la de boliviano. ¿Qué querés? La platiní Sánchez. Pará, pará, pará. ¿Qué querés? Pues yo le voy a la de platiní, francés, no. Esto no pude conseguir la nueva. Contale la del traje. Yo le regalé un traje el día de base. Lo conozco, pibito me vio. La del Mundial. Traje mío del Mundial, le di. Sí, decíatelo. ¿De qué transmitiste? Sí, sí. ¿Lo guardaste, Pichi, o lo vendiste ese? Sí. ¿Qué transmitiste? Ese me lo guardé, boliviano. ¿Sabés quién me lo quería comprar ese traje tuyo? ¿Quién? Tito de Matices. Mirá, sí. Tito de Matices. Tito de Matices, escuchá. Lo quería poner en un maniquí. Un maniquí rubio. Rubio. Sí. ¿Y el saco no te interesa, Pichi? ¿El saco no? Él tiene el saco también. ¿El saco es más barato? ¿Saco es más barato, cabeza o no? Sí. ¿Y ese saco fue algún Mundial, algún lugar? ¿Dónde fue ese saco? Y no sos que sabés todo vos. Dale. Bueno, pará. Vamos a hacer... A ver. ¿Por cuánto le vendés la remera? ¿Por cuánto? La remera. Mirá, Pichi. Hasta 40 nunca pongo. Pichi, mirá lo que tiene el saquito. Mirá. Pichi. Pará, pará. Ah, bueno, aguantá. Sí, aguantá. ¿Por qué te crees? Dos estrellitas. Te dice dos estrellitas que tiene el saquito. Sí. Ah, sí, ya sé. Pero ese saquito, ¿sabés qué? No, no tiene mucho barato. Pero para vos no es original la remera, es original, ¿eh? Es posta de verdad, Pichi. ¿Es posta la remera? ¿Pero para qué la lavaste, Oscar? ¿Para qué la lavaste? La arruinaste. Pero si no te la voy a vender, ¿qué te preocupás? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Eso que dijiste para verla. No, y para venderla nada más. Ah, nada, dale. Nada, dale. Tengo un coreano, un subcoreano que por ahí le puede interesar. No tenés, no tenés, pibe, no tenés. Subcoreano. Dejame, a ver, 60. Bueno, Pichi, no hay manera. Hasta 60 va. Hasta 60. ¿60? ¿60 qué es? 60. 60 de Luca Verde. Más de eso no se puede pagar una camiseta de Ruggieri. No, no, no. Es horrible. Yo te digo una cosa. Valdano no es tan reconocido como debería ser. Bueno, porque por ahí no está acá tampoco, ¿no? No, claro. Pero yo estoy en este tema, por eso yo te digo, por ejemplo, la gente que lo que pida. No está de burro de la final que hace el gol. El Diablo Echeverri. Escuchá, Diablo Echeverri, Platini Sánchez, Bochini, Rojita. Bochini, no, no lo pongas a Bochini dentro de eso porque Bochini va a hierro. Pero lo estás tirando abajo, Pichi. Claro, Oscar está en el nivel, digamos, Merlo, Pazucci, todo ese tipo, ¿entendés? No, con Merlo sabemos, lo demás no, porque no jugaron en la selección, no saben lo que es la selección. Pero yo vendí la selección de Bolivia, el Diablo Echeverri con la selección de Bolivia. Sí, sí. Fue en el 94, no. El Diablo, no te dije que es terrible el jugador y tenga una relación y un aprecio barba. Sí, está Seba Dominga que tiene alguna de Vélez también, Pichi. Seba, Dominga. Tengo de Garrafa Sánchez. ¡Epa! ¡Epa! No, miráte, Garrafa Sánchez y Fortuna. No va a comparar, Garrafa Sánchez con Rubén. ¿Por qué me comparás con todo? No, Garrafa también, jugadoras. Bueno, Pichi, está el Checho Batista mirándonos. ¿El Checho? Un abrazo grande al Checho Batista. A todos, está Neri en Santa Fe. Checho vale fortuna, vale el Checho, pues se juega. Pichi, yo te voy a pasar el teléfono del cabezón y negocias con él. Dale, Oscar, dale que yo hablo con el subcoreano. Por ahí capaz que le saco dos lucas más. Dos lucas, perdón. Lagura de esto. No lo voy a tener. Yo laburo de esto, yo laburo de esto. No me llamé ni me mandé mensaje porque no te voy a atender. ¿Te sobró algún botín? ¿Te sobró algún botín? Botín, botín, nada. ¿No tenés nada para Pichi? Nada. ¿Botines, medias, pantalones cortos? Sí, tengo medias, pantalón. ¿Y qué quiere que haga? ¿Nos negocias con él, no? ¿A qué te cayó mal? De un mujer te lo lavo. No, no me cayó mal. No, no me cayó mal. Me cae bien, pero... Ya está. No tiene posibilidad. Bueno, Pichi, te mando un abrazo, amigo. Perdón. Abrazo. Escuchame. Sí. Fijate si me cocinan una corbata del Calle Aymar. A ver si podemos hacer un manco, un beso. Gracias. Gracias.